La Policía de Córdoba logró capturar a dos sujetos portando de manera ilegal un revólver calibre 38 mm con munición para el mismo. Las capturas se efectuaron en la vereda El Alacrán, en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba. Según las autoridades, los capturados, conocidos en el mundo delincuencial con los alias de Gaspar y Pecas, son presuntos integrantes de un grupo armado ilegal que se desempeñaban como sicarios en esta región del sur de Córdoba. La policía indicó que con esta captura se logra afectar el andamiaje sicarial del Clan del Golfo, pues alias Gaspar y alias Pecas también serían los responsables de cobros extorsivos en las veredas de El Alacrán, El Brillante y La Rica, en zona rural de Puerto Libertador. Los capturados fueron dejados junto a los elementos incautados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y tendrán que responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y homicidio.